¿Qué es la novela intimista de tres personajes masculinos y su relación con la muerte? La anécdota es muy sencilla, pero bueno, uno de los hombres está enfrentado a la culpa de haber matado varias personas, no él físicamente, pero algo que hizo, una trácala que hizo. Después hay otro personaje que está enclavado en un duelo, un duelo que no logra superar. Y el tercer personaje es un viejo enfrentado a la muerte, a que tiene que morirse. Entonces es una novela más bien temática con una anécdota que tiene que ver con los entrecruces de las personas por circunstancias fortuitas, por casualidad. Es que me parecía que la vida suele funcionar más de esa manera. Tú crees que cierta preparación te va a llevar a tal lugar y que todo ocurre de manera lineal. Y me parece que en realidad los cambios en las vidas de las personas se dan gracias a variables, a las variables que entran por las vidas de otras personas. Un poco, pensando en imágenes, un poco como si cada gota que cae en un estanque va influyendo en las ondas de la siguiente gota. Y quería retratar más eso, como un grupo de gentes que tuvieron que ver unas con otras y cuyas vidas cambiaron porque se cruzaron de manera casual. Puede ser, gran parte de la intriga reside en lo que no sabe el lector o lo que se va enterando que es el punto de vista del otro personaje. No porque los sucesos avancen tanto como los puntos de vista van cambiando. Y el suspenso creo que se crea más por ese lado que por las acciones. Quería explorar la culpa, pero no en alguien que físicamente mató a otra persona y que vio el crimen, sino la culpa como algo que se va metiendo en tu vida y cambia tu vida. Yo creo que es alguien que no tuvo la capacidad de enfrentar lo que le sucedió, ni de regresar a investigar, ni de... Tiene pánico, pánico. Yo creo que es alguien que en el fondo se da asco, un poco, pero no puede enfrentar eso y termina destruyendo a los demás, destruyendo a su hijo, a su mujer, a sí mismo. Pues porque siento que así funciona generalmente. Bueno, era lo que me interesaba investigar qué pasa con los victimarios, pues casi siempre se sabe el daño que produce la víctima, en cualquier víctima un proceso violento, pero no se sabe lo que pasa con los victimarios o se explora poco. Pero bueno, no es un victimario en el sentido de, no sé, un director de un campamento nazi o de un campo de concentración o algo. Es alguien que terminó siendo culpable sin... pues por casualidad también. Hizo una tranza, pero en su oficina todos hacían tranzas. Eso se esperaba de todos. Pero yo creo que incluso si atropellas a alguien, aunque sea un accidente, algo te pasa a ti después. Es un personaje que esencialmente nunca se ha atrevido a mucho, que siempre vivió una existencia acotada, hizo las cosas que debía hacer y siempre sintió que no tenía como la valentía, el arrojo para aventurarse a cosas que le pudieran dar miedo, no sé, nunca se metió a un cabareta, no sé, nunca se arrojó a nada. Pero al final de su vida, pues, se encuentra con que el último acto de su vida, que es morirse, sí, sí requiere de valor. Y creo que eso es lo que sucede con él dentro de la novela, como el gran salto a morirse. Porque creo que nadie está preparado para morirse. Yo creo que uno piensa que cuando te vuelves viejo adquieres la suficiente sabiduría o, no sé, o que algo sucede para que estés preparado, pero yo creo que siempre da pánico. Y ese es su viaje. Salió de una anécdota familiar que a mí me parecía un buen inicio para un guión, que era dos hombres llevando un hombre a incinerar, el cadáver de un hombre a incinerar, que sí sucedió en mi familia, porque no había dónde incinerar por ahí, por Jalapa, Veracruz. Entonces, se llevaron el cadáver. Después me atoré en el guión que yo pensaba en, pues claro que una comedia. Y se fue convirtiendo en esto. Empecé a escribir sobre los personajes hasta que ya me detuve y decidí, pues, intentar una novela. Gracias. Gracias. Gracias.